Es una película intensa, dramática, esta señora pierde a su hija en un avión, y uno diría, pero ¿a quién se le pierde un niño en un avión? Pero es que es un avión al que le caben más de 420 pasajeros, más tripulantes. Es un avión ficticio. Es un avión que no existe en la vida real, muestra que ella se genera aeronáutica en la película, y busca a su hija por todo el avión, finalmente pues, no le voy a adelantar cómo termina la película. Pero la línea es buena, una niña se pierde en un avión y su mamá la busca toda la película, es interesante, es cuando menos interesante. El final es un poco alrevesado, pero bueno, películas para todos los gustos, les quisimos presentar hoy en Aquí te ves el cine, haciendo un homenaje a las madres en su día, que es el próximo domingo 12 de mayo. A todas ellas nuestras felicitaciones, nuestro abrazo, nuestro homenaje, que pues es pequeño para la grandeza de las madres que realmente cuidan a sus hijos, quieren a sus hijos, velan y se empoderan por ellos. Incluso dentro de las actrices protagonistas de todas estas películas, todas son madres y todas son unas actrices, unas artistasas. Sí. O sea, que han estado nominadas, que han sido ganadores de Óscares, que han sido protagonistas en sus vidas personales y en sus vidas públicas, de eso de ser mamá. Que se lo agradecemos de todo corazón, porque si no fuera por ella no estaríamos aquí sentados compartiendo un poquito de cine y de esa pasión que es hablar de cine. Así es, felicitaciones para todas ellas, nos vemos en ocho días con un nuevo tema en Aquí te ves el cine. Hasta pronto. Chao mamá.